Solo a las seis, la policía de Prince George informa que arrestó a un quinto sospechoso en la muerte de un niño latino de dos años en Langley Park. El sospechoso fue identificado como Nilsson Granados, el trejo de 25 años. Como recordarás, el niño perdió la vida cuando él y su madre fueron impactados por balas durante un fuego cruzado en un complejo residencial. Ellos no eran el blanco de los dos grupos involucrados. Según la fiscalía, Granados supuestamente estaba montado en una SUV implicada en el homicidio.